Vamos a hablar un poco de la salud de doña Silvia Pinal, que sigue internada en un hospital hacia el sur de la ciudad. Las primeras versiones decían que saldría justamente sábado o domingo. Ayer todavía Iván Cochegruz nos dijo, ¿no?, que pudo haber salido el fin de semana, pero no. Al parecer, pues podría ser el martes, pero le tienen que revisar la curación de la herida que tiene, de esta guiada que tiene de cuatro centímetros. Entonces no la pueden sacar del hospital todavía. Todavía necesita estar bajo observación porque además debe estar en movimiento porque también si están mucho tiempo inmovilizados, esto obviamente no ayuda para que haya un... ¿Cómo se le puede decir? ¿Que se ore? No, no, no. Deja tú la humedad. Es un rollo también de circulación. Y de cicatrización. Ajá, también de cicatrización, que ya es complicado. Para que cierre. Exacto. Ahora, también comentaba la Pascal que está complicado porque sí, por un lado hay que moverla, pero por otro lado hay que cuidar. Que no se mueva tanto porque una de esas, la piel se estira un poco y la herida se vuelve a abrir. Gabo está ya, están esperando justo en este momento a Silvia Pascal, a ver si antes de que terminemos el programa podemos tenerla en vivo. Pero mientras tanto les dejo estas declaraciones que dio Luis Enrique el viernes, hablando justamente del estado de salud de su mamá. Las retomo de nuestro compañero reportero Flavio Machuca. Si las tenemos listas, adelante por favor. Aquí hemos estado. Estamos muy optimistas porque el doctor nos acaba de decir que tiene muy buena salud clínica, que está de muy buen humor, inclusive que no sufrió dolor. Es un procedimiento de limpieza en el que le quitan todas las células que están muertas y las células que están medio contaminadas. Y dejan que el tejido nuevo se vaya pegando con una bomba que crea presión negativa para que se pegue otra vez la piel al músculo. Esa es la evolución de la llaga, Luis. Exactamente, sí. Es un problema de estar todo el tiempo acostada, boca arriba. Esa es la zona de la espalda baja, pues es muy complicado mantenerlo seco todo el tiempo, con las evacuaciones y demás, pues hay que tener mucho cuidado. Y lo bueno es que ya llevaba mucho tiempo y optimistamente con este proceso pues ya queda cerrada y en cualquier momento ya le pueden ir cerrando desde abajo hacia arriba. Ya nos la llevamos a la casa en pocos días. Ahí está parte de lo que dijo Luis Enrique el viernes, nos está llegando en este momento, acaba de dar el parte médico y las últimas declaraciones Silvia Paz, que les información de nuestro compañero Gabriel Cuevas. Adelante, cabine. Es como una esponja de vacío que jala la piel hacia el músculo y promueve la cicatrización. Es lo mismo que le pusieron a Alejandra. Bendice Dios, gracias y todos. Muchas gracias por su preocupación, todo está bien, pero ya queremos que salga del hospital porque ya es mucho aquí. Decían que podría salir entre semana. Pues la que queremos es que salga lo más pronto posible porque ya nada más es, o sea, realmente mi mamá cuando ingresó la primera vez que venía nada más a que le sacaran las flemas, luego le salió influenza y le salieron un chorro de cosas. La metieron aquí al hospital y luego sale del hospital con esa llaga y nosotros hemos estado lidiando con esa llaga para poderla curar. Pero digo, de todas maneras a nadie le das gusto, ¿no? Porque si la volteas, porque la volteas, si no la volteas, porque no la volteas. El caso es que siempre toda la gente está hablando mal de nosotros como hermanos. Y nosotros estamos, los tres, estamos pendientes de la salud de mi mamá, tomando las decisiones correctas. Pero pues este problema lo ocasionó el hospital porque cuando salió mi mami salió con esa llaga. Oye, Silvia. Y entonces hemos estado lidiando con eso y la trajeron a hacerle un estudio y estuvo tanto tiempo en ese estudio, en una plancha. Con, pues este, el estudio mismo le creó unos coágulos y cuando llegó a su casa, los enfermeros cuando la iban a prepararse para meterla a la cama se dieron cuenta que se había abierto la herida. No hubo gritos, no hubo charcos de sangre, ni nada de esa información amarillista que se ha estado dando. Justo hablando de información amarillista. Lo que hicieron fue que se había abierto, le hablaron al doctor, estaba mi hermano ahí en México porque yo estaba trabajando en Monterrey, en la obra de teatro, que hago dos funciones diarias. Y mi hermana estaba también trabajando, entonces mi hermano tomó la decisión de traerla al hospital para hacer los eslabados quirúrgicos. Silvia, también hablando de esta información amarillista, en redes sociales decían que no podían mover a doña Silvia, que ese era el riesgo, ni en tu casa, ni aquí, que ella tenía que estar estable. Por eso es la razón. Es que entiende que si tiene una llaga, pues si la estás manipulando, pues la herida no cierra nunca. Si tiene que tener determinada parte de reposo, pero también determinada parte de actividad, pues eso tiene que hacerlo con gente que esté especializada. Su estado de ánimo, ¿cómo la has visto? Te digo que esta, como ayer, estaba muy dicharachera, muy alegre. Ya me está viendo, peor el policía. Es muy alegre, muy dicharachera, y pues ahorita nos está esperando. Y como se acaba la cita, la visita, les pido por favor que me permitan pasar. Incluso Laura Zapata había dicho que se había podido estar con la comunicación. Pero te digo que no son decisiones que yo pueda tomar, yo paso el tip, paso el dato, paso la información, y ya pues se toma la decisión. ¿Con tus hermanos todo bien en esta parte? Por más que quieran, las cosas están bien. Ahorita es cuando más unidos tenemos que estar. Muchas gracias. Aunque nos quieran separar y nos quieran decir que nos odiamos y que no nos tenemos ni en pintura. Por la madre todos unidos, ¿no? Sí, somos hermanos, hermanos. Claro. No tenemos por qué tener ni de ese tipo de problemas. Te queremos, Silvita, gracias. Ay, gracias. Todo nuestro cariño también a la señora. Gracias, Silvia. Ya podemos ir a comer, gracias, Silvia. Ay, Silvia, ay, ay, ay. Aquí a la vuelta hay un restaurancito buenísimo. Ya nadie va a venir hoy, entonces mejor ya vayan. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Gabo Cueva siempre dando las notas. Siempre buscando ver comer. Trabajo hecho, Che. Pero sí es cierto, ya se puede ir a comer. Oye, yo, qué vergüenza. Es que saben qué, no, estaban desde la mañana haciendo la guardia. Ha sido algo fuerte, claro. Oye, lo que dices es bien cierto, ¿eh? O sea, inmediatamente a señalar y a juzgar a la familia, ¿no? De por qué le salió la escara, no la cuidaron bien. ¿Por qué los hijos la descuidan? Híjole, es que es tan complicado cuidar a un adulto mayor. Es tan difícil cuando, además, tiene tres hijos que trabajan, ¿no? Por lo menos Alejandra y Silvia, es que él trabajan muchísimo, ¿no? Y sí la cuidan, tiene enfermeros, tiene enfermeras, pero los adultos de la tercera edad y más de la edad de doña Silvia generan escara. Claro. Ha tratado de cerrar esta escarita, pero han buscado algunas terapias diversas. Luz Infrarroja, por ejemplo, iban a darle terapia todos los días por las tardes. ¿Cómo para estimular la piel? No ha resultado. Desafortunadamente no ha dado el resultado que esperaban. Y bueno, siguen buscando a ver qué se puede hacer. Me llamó la atención que dijo que se acababa la hora de visita. Entonces es probable que doña Silvia no esté en habitación, sino que esté en terapia. Sí, en donde tienen horarios fijos y por determinado tiempo pueden tener acceso los familiares, pero es restringido por los cuidados que requiere. Sí, llama la atención eso, ¿no? Porque si estuviera en la habitación pudieran estar con ella todo el tiempo. Pues tal vez es que como decían que la escara comenzó a supurar, tal vez eso es lo que tienen en observación, ¿no? En otro espacio, como más cuidado que una habitación. Más esterilizado, precisamente. Bueno, pues ahí tienen el último reporte médico de doña Silvia Pinal. Gracias a Silvia Pasquel. Y antes de...